Hola, ¿qué tal? Soy Verónica de Argentina. Un nuevo viernes para compartir con ustedes. Rezo la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy no me encuentro sola, ya que me acompaña hace unos días mi hermana, que quizás algunos recuerden es religiosa, de la fraternidad monástica Bapadre. En el mes de julio había ido a compartir unos días al monasterio donde ella reside, y hoy, bueno, está acá conmigo. Hola, soy la hermana María Valeria en el Gozo del Espíritu. Es una alegría estar compartiendo esta oración con ustedes. El lunes llegué acá a Carlos Pellegrini, que es nuestro pueblo, digamos aquí, nuestro pueblo natal. Así que es una alegría también estar compartiendo unos días con mi familia, con tantos amigos, recibir tanto cariño, y también, bueno, hacerlo extensivo ahora también a ustedes. Bueno, mi hermana me va a acompañar a lo largo de toda la coronilla, y también nos va a regalar algunas de sus canciones. Antes de seguir, quería decirles que se suscriban al canal, el que todavía no lo hizo, y que compartan el enlace. Ahora, como siempre, vamos a realizar la coronilla, pero primero vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Vamos a iniciar la coronilla con una canción. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos esta coronilla por todas sus intenciones, por todas las intenciones que están escribiendo en este momento. También por todos los colaboradores del Rosario de las 11 pm, por los enfermos, por las almas del purgatorio. Y también por todas las intenciones que me están confiando en estos días. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío Ahora vamos a dar paso a la lectura del evangelio del día de hoy, que corresponde a San Marcos capítulo 6 versículos 14 al 29 El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos Pero Herodes, al oír todo esto, decía Este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar, que ha resucitado Herodes, en efecto había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías La mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía Porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto Un día se presentó la ocasión favorable Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios A sus oficiales y a los notables de Galilea La hija de Herodías salió a bailar Y agradó tanto a Herodes y a sus convidados Que el rey dijo a la joven Pídeme lo que quieras y te lo daré Y le aseguró bajo juramento Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino Ella fue a preguntar a su madre ¿Qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista Respondió esta La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey Y le hizo este pedido Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció mucho Pero a causa de su juramento Y por los convidados No quiso contrariarla Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan El guardia fue a la cárcel Y le cortó la cabeza Después la trajo sobre una bandeja La entregó a la joven y ésta se la dio a su madre Cuando los discípulos de Juan lo supieron Fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron Palabra del Señor La reflexión del Evangelio es del sacerdote Juan Eduardo Andrnau Hoy viernes conmemoramos el martirio de nuestro Señor Hoy el texto de esta misa nos recuerda el martirio de San Juan Bautista El día después de Navidad recordamos como al recién nacido Lo testificaba la sangre de los mártires Siendo el primero San Esteban E inmediatamente nos deteníamos a la sangre de los inocentes derramada por Cristo Y nosotros ¿Somos testigos? ¿Qué incomprensiones nos ocasiona? Muy bien Les voy a pedir que si hay alguna persona nueva Que se suscriba al canal Que recuerden que esta noche a las 11 Horario de España Está el Rosario junto a Belén Ahora Antes de despedirnos Les vamos a regalar Una canción Sale feo reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemencia Amor A ti Gimiendo El alma Se conocía Sola esperanza Al humano Dolor A ti Gimiendo El alma Se conocía Sola esperanza Al humano Dolor Vuelve a nos Nosotros Tus divinos Ojos Llenos De amor Y De serena Luz Y Muéstranos Después De este Destierro La casta Flor De tu Seno Jesús Y Muéstranos Después De este Destierro La casta Flor De tu Seno Jesús Quería aprovechar Para Para Encomendarme También A sus oraciones No solo En estos días Que estoy Compartiendo Acá En mi pueblo Sino A lo largo También Del día A día Si se acuerdan También Para que pueda Vivir siempre En el gozo Del espíritu Bueno Que Dios Los bendiga Y Es un gusto Siempre Compartir Con ustedes Un momento De oración Gracias 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 Gracias